Vamos con 3 noticias sorpresa del Barcelona, empezamos por una de Gerard Piqué. Llamado a ser el quinto central de la plantilla del FC Barcelona, el que fuera internacional español Gerard Piqué, está dispuesto a ser un jugador importante en el cuadro de la ciudad condal. En una muestra de fidelidad ayer se conoció que el canterano culé ha aceptado una rebaja notable en su sueldo a fin de dar un mayor margen salarial a su equipo y que se puedan inscribir nuevos fichajes. Sin embargo Gerard Piqué estaba dispuesto a dar incluso un paso más. Según destaca el diario ASS, el zaguero de 35 años se mostró dispuesto incluso a jugar gratis durante la temporada 2022-23, aunque finalmente no será así. La ficha del jugador dista de un modo notable de aquella que percibía hasta la fecha. Por tanto Piqué que estaba incluso dispuesto a jugar gratis en Can Barça, vamos ahora a hablar de uno de los fichajes en este mercado de verano, Franquecie. Y es que también ha hablado el entorno del jugador sobre su situación actual y futura en el FC Barcelona. El fichaje de Franquecie por el FC Barcelona ha traído consigo nuevas sensaciones en todos los aspectos. Por un lado se trata de un jugador con características diferentes a los actuales centrocampistas que tenía Xavi Hernández a disposición, con un físico más predominante y una buena polivalencia para atacar y defender. Por otro, su incorporación ha elevado aún más los aficionados del club en Costa de Marfil tras el paso de Yaya Touré entre 2007 y 2010. Con esto sobre la mesa, el diario Sports ha desvelado una entrevista al periodista del Infodrome.com, Alex Coadio Payne, quien es cercano al entorno del jugador africano. En ella habla de la personalidad de que sí es de sus oportunidades de hacerse con un puesto dentro del once, de su carrera deportiva y de sus aspiraciones en esta nueva etapa como jugador azulgrana. Comenzó su intervención mencionando cómo es Franque dentro y fuera del campo. Es un orgullo muy, muy grande para los marfileños ver a un compatriota en el Barça. No es hablador Franque, pero sí muy combativo. Que puede estar en el Barça es un símbolo de combatividad, es un competidor nato. Quería un nuevo reto, aseguró ante los micrófonos. También se mostró seguro con las opciones que tiene de ser titular. Si ha firmado por el Barça es que piensan que tiene el nivel, que puede jugar y ser protagonista. Es competitivo si le dejan, no hay razones para dudar de que será importante. Jugará seguro y como titular. Cuando ficha por un club, siempre juega, sentenció Coadio Payne. Cerca de finalizar, comentó los grandes saltos de calidad que ha tenido en su carrera. Que si se marchó directamente del Estela Club de DGN al Atalanta de Bérgamo. Estuvo a préstamo en Cesena y después en el Milan, que lo acabó comprando. Gracias al presidente de Estela, alguien que trabaja por la liga de costa de marfil y muy famoso en el país, que cedió el paso a Italia. Con el tiempo, Franque le obsequió con un Range Rover como agradecimiento. Apuntó. Por tanto, esto es lo último de Franque, si vamos ahora a hablar de otra noticia sorprendente que ha salido a la luz sobre el futuro de Miralem Pjanic. La posible salida de Nico del Barcelona le abrió una oportunidad a Miralem Janik para poder hacerse con un hueco en el once de Xavi Hernández. El bosnio, que estuvo la pasada temporada cedido al Besiktas y disputó 26 encuentros con el conjunto turco, no tiene intenciones de marcharse del Barcelona. Se especuló que de no poder rebajar el sueldo de varios jugadores de la plantilla con una posible salida de Janik del conjunto catalán. Y se rumoreó con la posible vuelta al Besiktas, que poco duró, porque el director deportivo salió a desmentirlo categóricamente. Es totalmente falso, Janik definitivamente no está en nuestra agenda. No sé de dónde vienen esas noticias, comentó en rueda de prensa, en la que el director deportivo abordó varios temas relacionados con el mercado de traspasos.